Bueno, tía María, ¿y usted para dónde va? Aquí voy de viaje. ¿Verdad? ¿Qué le va a acabar? Voy para Houston. Para Houston. Bueno, ya sabemos para dónde va. ¿Usted va para su pueblo? Mi pueblo, querido. No, está bueno, tía. ¿Por cuánto tiempo va? Por un mes, si Dios quiere. Que no me enferme ya o me muera. ¿Y por qué razón es que va? Por el carnaval. ¿Qué espíritu es el suyo? Sí, eso es. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pasear, tomo no trabajo. ¿Le gusta la música? ¿Le gusta la alegría? De todo me gusta. ¿Y qué es lo que piensas hacer allá en el mes que está...? Estar acostadita en una hamaca, rin, rin, ir a las playas. Fue bello allá. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué comida? Las comidas. Las comidas, el relleno de punche, el relleno de curil. Ay, sueño por ir a comer eso. Si usted no pudiera viajar, ¿qué es lo que desearía usted que le trajeran de allá del sembrador? Huevos de tortuga. Eso no se puede traer para acá. Pero no se puede traer. Pero más allá tampoco se puede comer, ¿verdad? El relleno de punche se puede traer, relleno de curil. Pero yo traigo solo los rellenos de punche porque los rellenos de curil pesan mucho la concha. Me los harto allá. Cuando usted recién, cuando recién vino a los Estados Unidos, ¿qué es lo que más le hacía falta de su país, de su pueblo en particular? Mi madre, mi madre y las comidas también. Es que mira, nunca se va a sentir igual aquí o como allá. Una parte aquí es galán porque se gana dinero, ¿me entiendes? Y allá está estricta la vida. Pero siempre extraña a uno su pueblito. Hay personas que, ¡ay! que yo ni quiero ni soñar. Dicen que son de otros países, de otra ciudad. Yo de mi pueblo nunca me voy a bochornar. Yo digo donde soy y no me abochorno. Pero hay personas que soy de San Miguel, dicen y siendo del mismo intipuqueño. Del barrio del Garrobo, ¿me entiendes? ¿Por qué crees que hay gente que es así? Estúpidas que son vos. Uno no tiene que abochornarse de su pueblo. Yo no me abochorno de mi pueblo. ¿Verdad? Mira, una mujer me dio duro por la cara porque le dije, ¿de dónde es usted? Me dije, de Intipuca. Y las intipuqueñas son aquí hablando cosas, ¿vea? No sea tan estúpida. Le dije yo, no todas somos iguales. Mida desde el hocico para hablarle. Eso fue en una clínica que me peleé con una mujer. Ofendiéndole a los intipuquenses. Y entonces digo yo, vea, a defender. Porque mi pueblo yo lo defiendo. Con H y machete. Le dije yo, sí, le dijo la otra compañera. Fíjate cómo hablas, tienes razón la señora. Le dije. Y usted, ¿de dónde? Le dije yo. Y ya me dijo, ¿de dónde era? Ah, ustedes son aquí y me suelto. ¿Y quién me cayó? Porque yo mi pueblo lo adoro. En realidad por unas pagan todas. Porque no toda la gente, ¿me entiendes? Buena, una jodida. Así como hay en muchas partes. Pero ella solo se abrió que las intipuqueñas eran unas prostitutas, dijo. Y ahí me arreché y... Quizás su esposo la dejó por un intipuqueña. Dejó por un intipuqueña. Y se lo bailaba más la intipuqueña que ella. Pero uno, ¿me entiendes? Uno aguanta el golpe de todo el pueblo. Y no es así la cosa. Pero tía, usted va principalmente por el carnaval de San Miguel. Sí, por el carnaval. Cuando usted estaba joven. Cuando usted estaba joven en su pueblo, en Intipuca, ¿usted iba a los carnavales de San Miguel cuando joven? Sí, no unas líquidas a veces, pero me enredaron con una pita que si más me ahorcan, ya no volví a ir hasta luego que estoy yendo. Porque antes era peligroso, lo enrollaban a uno. Hoy está feo también, pero yo veo que la gente anda tranquila en el carnaval, no pasa nada, fíjate. Era más peligroso antes porque esa vez si más me ahorcan con una pita aquí. Sí, ¿eh? Andaban así los chavacanes. Y era más relajo y no hay más orden. Hay más orden. ¿Y qué es lo que hace en el carnaval? ¿Usted anda ahí bailando? No, yo a un ladito me siento a ver todas las carrozas y eso es. Y ya cuando me aburro me meto al casino también. Ah, en la propia calle, en la Rosa. Sí, en la Comodipa. Ya veo un poco y después me voy a jugar al casino. ¿Y con quién va? Con otra muchacha. Así es que ya tiene el plan usted. Sí, ya tengo el plan. Entonces, este, ese es mi gusto, ¿me entendés? De ir al carnaval, de acostarme en esa hamaca, comer de todo allá. Es bien alegre, me imagino, porque tantos... Sí, es alegre. Y que carroza... Las carrozas, es alegre para el carnaval. El año pasado no me subió, hace dos años fue. Eh, ¿por ahí? Sí, me subí en una carroza a bailar, la tortuga verde. Hoy no. Hoy no, pero... Va, va a ir más tranquila ahora. Hoy voy tranquila. Bueno, tía, que le vaya bien eso ya. Bueno, pues, que Dios me lo bendiga. Y cuídense mucho. ¡Vamos! Gracias.